Música EPM va camino al barrio Que mas vecina, vecino, como estas, que has hecho, que es de tu vida Es que hoy tengo un invitado muy especial, le estoy haciendo jugo de corozo Pues imagínese lo que llevo yo aquí exprimiendo corozo por corozo Es un camello horrible Pero bueno, el truco del buen jugo de corozo Tome apunte, porque es muy importante Tú mides el agua, consigues el corozo que sea mejor de la costa Y lo que no te puede faltar nunca es que siempre tienes con la mano Un delicioso jugo de corozo Aplica todos mis consejos Si no lo entendieron, búsquelo en Google Porque tampoco puedo repetir tanto Hoy estoy como contento porque tengo un vecino que viene desde la costa Cartagenero Pero tiene nombre de paisa Apellido de paisa Papa paisa Pero la mamá así como que le dio ahí la sangrecita de suero costeño que es necesaria Hoy estoy nada más y nada menos que en Girardota Esas son mis vecinas que siempre me acompañan Gracias por venir, las vecinas de Girardota Esto es EPM va camino al barrio Soy David y en cualquier momento suena el timbre Llegaron, no toco timbre, es una perna educada Ahorita hablamos Chao Seguí, seguí por favor Bueno Juguito corozo Yo te quería recibir con toda Entonces te preparé juguito de corozo Es muy difícil hermano O sea, llevo acá tres días Exprimiendo corozo por corozo Cómo se hace un juguito Se cocina, se cocina primero Se cocina el corozo y se deja en agua Y ya Después se cuela Ya tres licuadoras Qué más Que llevo yo aquí Es que quitándole Despulpando ¿Vas a tomar juguito? Claro Bueno, vamos a ver cómo me quedó Pero sea sincero Porque aquí Los vecinos están haciendo fila y todo Bien espumoso ¿Por qué será que los jugos de la costa son tan populares hombres? Son ricos Y la comida también de calle También, ¿cierto? Sí Con perrito con queso costeño Una hamburguesa con perro costeño Yo, Jairo, vos sos el del agua Sí ¿Cierto? ¿Cómo es el título tuyo? Tremendo título, me gusta Ingeniero Ingeniero Sí, ingeniero de planeación agua Así todos los que vienen a hacerme visitas son ingenieros Pero ya en el área tuya viene siendo ¿qué? Es la unidad de planeación, infraestructura, agua y saneamiento ¿Qué viene siendo? Planeación Planeación Sentémonos acá Nos tomamos el juguito Y ahí sí nos vamos para allí Seguite Qué bueno que viniste Entonces, varias preguntas Empecemos por el principio ¿Cómo llega? Ah, tú eres oriundo de Cartagena Cartagenero ¿Por qué se vino a vivir acá? ¿Qué pasó? ¿Qué te chocó? No, no Es que mi papá es paisa Entonces, desde chicos Nos dio como la orientación De la imagen de Medellín De las oportunidades de progreso Y siempre quisimos como Pues, venir a Medellín Aquí estudiamos Yo estudié en AFIT Mis hermanos en la Antioquia Y aquí nos quedamos Nos ha ido muy bien Ingeniero de AFIT Vea qué tan curioso La gente de Medellín No espera, pues, que sea vacaciones Para arrancar para Cartagena Entonces, la gente de Cartagena Arranca para Medellín Sí Literalmente Sí Mi familia paisa Le gusta ir a la costa Y a mi familia costeña Le gusta montar en metro Sí Y en el Metrocable Y en el Metrocable Y ya los llevó al Museo del Agua Al Museo del Agua Al Metrocable A los Valientes Sí Entonces, la receta para usted Del almuerzo viene siendo Como unos frijoles Con carimañola Prácticamente ¿Cuál es el combinado suyo? No, no, no O costa O paisa Ah, ok Pero usted tiene sangre De las dos Sí Bueno, cuestionario rápido Para saber qué tan costeño Paisa es usted Ron o guaro Ron Costeño Pescado o frijol Pescado Costeño Suero costeño O salsa rosada No, suero costeño Esa Arepa o arepa de yuca No, o bollo de yuca Me gusta más Ah, pues yo iba a decir Arepa de huevo Y si no había discusión ¿Por qué? No, porque arepa de huevo Es muy rico No, pero bollo de yuca O bollo de yuca Ahí está Hombre, por incluso aprovechar Que viniste Si tienes a alguien de energía Que me ayude Por unas pilas Ve ese reloj Lleva dos semanas Dándome las dos y diez Ahí Y él da la vuelta En el segundero Pero esa no es la hora vecina Yo tengo unos vecinos Que son con el ojo Es que ve Y David Porque es que a las dos de la tarde Bueno, te invité hoy A mi casa Para que vinieras Entremos ahora sí en tema Y yo voy a empezar por Vamos a hacer el recorrido El recorrido El agua que llega a Girardota ¿Por dónde ha pasado Antes de llegar a Girardota? El agua que lleva a Girardota Arranca su camino Más cerquita de Don Matías Oiga, él habla Y yo siento que ya casi Que está hablándome Como en un vallenato ¿Cierto? El agua que llega a Girardota Ya pasó por Copacabana Ya pasó por Copacabana Me gusta así ¿Ya ha pasado entonces ¿Por dónde? Pues hay un embalse Cerca de Don Matías Que se llama Río Grande 2 Claro Ahí arranca su camino El agua Baja Desde ese embalse Baja hasta el río Medellín Vuelve y sube En una tubería Y llega hasta La planta de tratamiento De manantiales La planta de tratamiento De manantiales Queda en la autopista Medellín-Bogotá A mano derecha Antes de llegar al peaje Y de ahí Vuelve y baja Y se distribuye A gran parte De la área metropolitana Incluyendo a Girardota Casi que todas las personas Que vivimos De la 33 Hacia el norte Tomamos agua De Río Grande Me gusta Y si usted quiere saber Un poquito más De Girardota Venga ahora si Pasemos a la sala Tome el jugo con calma Y le muestro Una crónica Que tengo de esta región Para que usted conozca Porque como usted Es paisa costeña Pues también Aproveche Para que conozca más todavía Vamos a ver Sus enormes extensiones de tierra Llenas de fincas de descanso Atos ganaderos Y trapiches Hacen parte del Valle de Aburrá Pero hasta hace unas décadas No era tan evidente Las modernas vías Y la conurbación Hacen que hoy parezca Que Girardota Y todas sus bondades Están más cerca de Medellín El lugar conocido como Ato Grande Cambió su nombre Para honrar la memoria Del héroe de Bárbula Atanasio Girardot Sigue siendo Un destino turístico Y un santuario religioso La Catedral Nuestra Señora del Rosario Acoge fervorosos feligreses Durante todo el año Que se congregan Para cumplir sus promesas Al señor caído Y como una promesa cumplida EPM ha entregado Una solución Para las interrupciones de agua Que se venían presentando En esta zona Como consecuencia Del movimiento en masa Que tiene lugar En el sector Ancón Norte En el municipio de Copacabana Una franja geológicamente inestable Que ocasiona daños En la tubería Y sus alrededores Con la instalación De un tramo De conducción De acueducto expuesto De 300 metros Ha logrado solucionar A corto plazo Los inconvenientes En el servicio de agua En esta localidad La solución definitiva Entrará en operación El cuarto trimestre de 2023 Con el desplazamiento De la infraestructura De las redes Hacia terrenos más seguros Actualmente Girardota Goza de la prestación Del servicio de agua Sin interrupciones No programadas Lo que le permite Seguir creciendo Y ser un municipio Ideal Para vivir Y soñar Bueno, sin lugar a dudas Es un momento muy difícil ¿Cierto? Sí Para una comunidad Como esta Es un tema bien delicado Pero ahora explícamelo Como ingeniero Más o menos ¿Cuál es el reto ahí Cuando hay un movimiento De tierras como este? Bueno Cuando hay un movimiento De tierra Un movimiento en masa El movimiento en masa Normalmente son muy grandes Uno no puede decir Detengo la tierra No No hay cómo No hay cómo Sí Entonces toca adaptarse Al movimiento Y toca ser Pues prevenir Y toca ser creativo A esa parte Entonces La solución que realizamos Este es el problema normalmente Está la tierra Y debajo están los tubos Con el acueducto Con el alcantarillado Con todas las redes Sí, así es Cuando comienza a moverse la tierra Afecta a todo lo que esté por ahí Afecta a las viviendas Afecta a las tuberías de acueducto A las del gas A las de alcantarillado Afecta a las personas Que se abastecen desde estas redes Por ejemplo En este caso La tubería de acueducto Pasa por acá Y si se movía la tierra Pues por ahí pasa del agua Exactamente Se desconecta la tubería Se desconecta la tubería Y arranca a soltar agua además Sí, pero es muy Sí Se controla el mismo Ahí mismo se cierra el agua Exactamente Sí, porque eso está Eso está medido Eso está controlado Entonces Te imagino que ya las interrupciones Eran todo el tiempo Se movió la tierra Cierre la llave Sí Fueron frecuentes Ok Fueron frecuentes Tampoco todo el tiempo Pero sí Fueron frecuentes Entonces ahora Cuando ya Ya es muy grave el tema ¿Cuál fue la solución? Pues Nosotros hicimos una solución Pues Digamos que Instantánea Está la de corto plazo Y está una definitiva Cuando tienen que aplicar una de esas ¿Qué es lo primero que hacen? Listo Lo primero que nosotros hacemos Es que La gente no se quede sin agua Entonces Mandamos los carrotanques Avisamos a la comunidad Hacemos Pues Con nuestro equipo social Comenzamos a A explicar Qué es lo que está sucediendo Para El caso de Girardotas Se mandaron siete carrotanques ¿Cada cuánto había que mandar siete carrotanques? En el 2021 Fue cuando más Interrupciones de servicio Ocurrieron Fueron Como diez veces Que tuvimos que mandar Carrotanques Bueno Me voy a adelantar En cómo se soluciona este problema Pero lo que más me gusta Es el Cómo lo bautizaron Entonces Yo Vamos a hacer que usted lo explique Pero no aquí conmigo Sino que Incluso usted está en el Vox Pop Vamos a ver Entonces Cómo quedó usted en televisión Para que sea de John Jairo Y la pregunta dice ¿Qué es Una tubería En patines? Vamos a ver ¿Qué es una tubería con patines? Tecnología con tubos de luz Tubos de gas Tubos de asesor para grifería Y tubos para esos niñitos Que andan con los patines Que eso le alumbra Es una tubería Esa es la nueva tecnología Pues que yo veo No me llego a imaginar Un tubo con llantas Porque eso sería como ilógico Me imagino algo súper más avanzado Con una tecnología más rápida Para mí una tubería con patines Es Un mecanismo de tubería Que es capaz de moverse por sí solo ¿Qué es una tubería con patines? Es una solución de EPM Para los problemas de los movimientos en masa Normalmente las tuberías tradicionales son como esta que está aquí Son tuberías que son rígidas Y tienen un punto en la unión Cuando ocurre un movimiento en masa El terreno se mueve a diferentes velocidades Eso hace que un pedazo de la tubería se mueva A una velocidad mayor que el otro Entonces ¿Qué pasa? Se fractura la tubería Se abren en las uniones Y por ahí ocurren fugas ¿Cuál fue la solución que hicimos? Le pusimos patines a la tubería ¿Cómo le pusimos los patines? Primero colocamos un marco en H Que aquí está Después le pusimos el neopreno Que la principal función es disminuir la fricción Los patines Y por último le instalamos la tubería Es una tubería en acero Que también es flexible Es muy resistente y es muy flexible Entonces El terreno se va a seguir moviendo Y con él el apoyo Pero como la tubería tiene patines No se le transmite el movimiento No se le transmiten los esfuerzos Entonces la tubería literalmente Se mueve a través del apoyo En sus patines En caso que se llegue a mover Propiamente la tubería Que se llegue a deformar No hay ningún problema Está diseñada para eso Se deforma Y nosotros volvemos a colocarla en su posición Para que nunca vaya a haber Una fuga O una rotura En esta tubería Y así funciona la tubería en patines Bueno John Jairo Felicitas Un aplauso John Jairo Vea su maqueta y todo Ya si teníamos más de una vecina Haciendo fila Y es que a ver si usted estaba soltero Ya si mejor dicho Con eso Bueno lo que más me gusta Cuando veo este tipo de soluciones Es que EPM Se adapta a las necesidades De cada territorio Y cada comunidad ¿Cierto? Uno puede decir que esto Lo va a utilizar en todas partes Porque no en todas partes Hay movimiento de tierra Sino que ahí Encuentra una problemática Y se activa esa creatividad De los ingenieros El ingenio Para ver cómo se resuelve Bueno A usted lo explicó Ahí con carrito Ese carrito ¿Usted todavía juega con carritos? Es mi sobrino El carrito es mi sobrino Le sacó el carrito A uno se lo había regresado ¿No se lo había regresado? No me gustó Ojo Cuando Para los niños Es muy importante Él debe tener ahí muy clarito Mi tío todavía tiene mi carrito Ese sí es país a país al sur Ese sí es país Ese sí es país Entonces bueno Contame cómo se desarrolla Y si esto es una solución De corto, mediano O largo alcance Y plazo Listo Esta es una solución De corto plazo O sea Nosotros normalmente No operamos las situaciones De esa forma Pero Esa solución Suministra El agua A Girardota De manera confiable Ya no es que Vayamos a tener problemas De hecho tiene Muchos niveles de seguridad Tiene como tres niveles El primer nivel Es de que Como la tubería Se saca del terreno Ya no está sometida Al esfuerzo Entonces eso es claro El segundo punto Es que como la puedes ver Ella se mueve Así O sea Sería que Ella se mueve Lineal Y hacia los lados también Eh Sí Es Son que le tocan bailar Sí, sí, sí Tiene que ser flexible Porque uno no se puede Imponer a la naturaleza Uno se tiene que adaptar A la naturaleza Y más cuando Tienes que dar Una solución rápida No puedes colocar Algo demasiado robusto Cosas así Tienes que ser ágil Entonces Como te decía La tubería Tiene como varios niveles De seguridad El primero Es que no está sujeta Al movimiento El segundo Es que la podemos ver Si hay algo malo En la tubería Ya no está dentro De la tierra Si hay una fuga Ahí no se ve Exactamente No ha ocurrido la fuga Pero en el caso Que llegase a ocurrir La vemos Eso es súper bien Y lo tercero Es que se deforma Ella es flexible Es una tubería en acero Eso no quiere decir Que sea débil De hecho Es una de las tuberías Más fuertes que hay David Esa tubería Tiene nueve milímetros De acero Y se mueve Y se mueve Pero se mueve Pues por tramos O se mueve toda Ella es flexible Es flexible Se mueve Se va deformando De a poquito Eso no es percebible A los humanos Entendido Eso parece ciencia ficción A usted que le gusta Tanto leer Eso lo sacó Algún libro de historia ¿Dónde sacó esa idea? No La construcción De esta idea Fue una construcción En equipo Ahorita que decías De soluciones A la medida Para llegar a esa solución Y a las otras soluciones Que tenemos Para el problema Casi siempre había Un grupo Como de 15 profesionales Habían gestores Sociales Había Ambientales Ingenieros Ingenieros Civiles Hidráulico El hidráulico Era yo Ah, ¿vos sos hidráulico? Sí, yo soy hidráulico Ah, qué bueno Eso es muy cómodo Bueno, vamos a ver Lo veo que usted sabe mucho Pero va a ver Qué tanto sabe de Girardota Va a tirar esta trivia Si se sabe la respuesta No me conteste Sino que sea después De estos comerciales Vamos a ver Está difícil Dice así ¿Qué fue La vereda San Andrés? A La primera hacienda De Pepe Sierra B Pepe Sierra De allá Pues no sabía ¿Usted sabía? Pepe Sierra De Girardota B Un palenque de antiguos esclavos O C Humedales Del ato grande Estamos en EPM Va a Camino al Barrio Ya regresamos Con John Jairo Que nos está explicando todo A pensar Y estamos en EPM Va a Camino al Barrio Estoy aquí con John Jairo Que tiene nombre de Paisa Pero es de Cartagena Y conoce mucho De Girardota De Copacabana ¿Cierto? Entonces vamos a ver Esta pregunta usted sabe ¿Qué fue? La vereda San Andrés A La primera hacienda De Pepe Sierra B Un palenque de antiguos esclavos O C Humedales de ato grande John Jairo Ya he puesto la primera A la A Y él sabe mucho De vallenatos Y de historia Pero vamos a ver Que tanto sabe Aunque don Pepe Sierra Si era de aquí La respuesta correcta Es la B Un palenque de antiguos esclavos Esto tenía gente que Esta vereda Tenía gente esclavos Directamente Que venían Desde Oiga De donde venían Afrodescendientes Y una de las tradiciones Que todas les quedan Son los zainetes Está bueno Para ir a escuchar zainetes ¿Eso si le gusta a usted o no? Me toca ir a escucharlos Lo llevamos ¿Usted le gusta la música? Que le gusta toda la música Que usted no es solo de un oído Que le gusta todo Vamos a ir Que es muy crossover Tenemos que ir allá Entonces bueno Hasta ahora Para los que acaban de llegar Estamos viendo Que es que en Girardot Al haber un movimiento de tierra Tenemos que sacar la tubería Y montar unas plataformas Que le permitan Moverse libremente Para que no se esté reventando Y no se quede La comunidad sin agua Eso es una solución Por ahora Por un tiempo Exactamente ¿Cuál sería la solución definitiva? La solución definitiva Con la ayuda de Dios La tenemos lista A finales de este año ¿En qué consiste? Vamos a sacar la tubería De la zona Que se está moviendo De la falla La vamos a pasar Por la autopista norte En el sentido sur Ok O sea ya no nos vamos a estar Cerquita de tanto de Confama Sino que vamos a estar por arriba Más arriba Sí, por la zona de Kenwood O sea toca subirla Y volver a bajar Esa agüita sube y baja Sube y baja Sube y baja Sí, es el camino largo Tiene 1500 metros aproximadamente Esa trayectoria Bueno y para una comunidad Entonces ¿Qué crees? ¿Dónde está la transformación Cuando se hace una intervención Como esta? Para mí Más que el tema de Bueno Se ha existido transformación Pero Es más como el compromiso Que nosotros tenemos De Hombre No podemos dejar La gente sin agua Nadie le gusta quedarse Sin agua en la casa Es algo complicado Entonces Aunque tengamos que hacer Este tipo de soluciones Que vimos ahí Aunque tengamos que hacer Un proyecto Que pues la verdad Es un proyecto De Tamaño mediano No es un proyecto fácil Pues se hace Y Porque hay que garantizarle El agüita En la llave A las personas Entonces Y Girardot Es un municipio grande Es un municipio que está creciendo Entonces Hay que garantizarle Ese servicio Entonces Por eso Por una parte Y En donde También siento que ha habido Transformación Es en la oportunidad Como de trabajar Con otros actores La EPM No ha trabajado solo Ha trabajado Digamos que Bajo su responsabilidad Pero Ha tenido Y ha ayudado también A los otros actores Que a las personas De Confama Que a las mismas personas Que están cerca De la falla A veces nos avisan Nosotros pues también Estamos en constante Comunicación con ellos Con el municipio Copacabana Y con el municipio Girardot Hemos trabajado también Eso es una de las características Estamos trabajando Con la gente Y le tengo por aquí En la plaza de mercado Una puesta en escena Para que usted vea Cómo se mueve ahí Vamos a ver Esta puesta en escena Amá por Dios ¿Qué estás haciendo? Acordate que no puedes Estar haciendo esas fuerzas No mijo Yo estoy muy aliviada Gracias a Dios Porque eso era en ese tiempo Cuando nos tocaba Cargar mucha agua Uy sí Menos mal EPM Arreglé ese problema Yo pensé que nunca Lo iban a solucionar Eso que es verdad Como eso era por cosas naturales Y con la naturaleza Uno nunca sabe Eso es verdad Con la naturaleza No se puede jugar Pero para eso Ellos allá Nos pusieron un acueducto Como con unos tubos salidos Amá por Dios ¿Cómo que salido? Acueducto de red externa Eso quiere decir Que los movimientos de tierra Nunca lo afectan Bueno Como sea De todas formas Lo importante es que Ya no nos quedamos sin agua Pásame ese baldecito Que tenemos ahí Por favor No has botado ese balde A mí me trae muy malos recuerdos Que teníamos que ir Hasta el carro tanque EPM por esa agua Uy no Qué cosa tan difícil Y para mí ese baldecito Siempre ha sido una bendición Porque a pesar de todas Las interrupciones EPM nunca nos dejó sin agua Bueno Te compré ese argumento Pero ya puedes botar ese balde Ya no lo necesitamos para nada Eh Pero estos muchachos De hoy en día Sí que creen Que todo es como desechable Que nada sirve No Ahí guardo Todas las frutas y verduras Pásame ese baldecito Más bien que lo necesito Con unas cositas Para el de restaurante Y subamos que su papá Nos está esperando Para almorzar Ah Es que acá tenés la caleta Más bien vámonos a almorzar Que el papá nos está esperando En el restaurante Está muy bonita Está muy bonita ¿Cierto? Está bonita la plaza de Giraldota Hay que ir de paseo Sí, es bonita Y es verdad No hay nada peor Que le quiten a uno el agua Y uno en la ducha Con el champú Y quedaron ahí Con la coca echándose el agua Bueno ¿Por qué ocurrió el movimiento? Me faltó por ahí El principio de todo ¿Dónde ocurrió todo? Porque sí La génesis de todo esto Y David mira El movimiento Es un movimiento en masa Que está muy relacionado Con el agua Con la lluvia Entonces Ancón Ese movimiento en masa Que veíamos ahorita Está en una zona Que se llama Ancón Ancón significa estrechamiento ¿Qué es lo que pasa? Viene el río Medellín De este lado Hay una roca muy grande Yo creo que ¿Vos la has visto? La he visto Ahí el río hace como una U prácticamente Exactamente Entonces La roca Empuja Al río Hacia la otra orilla Eso va socavando La otra orilla Y También En ese mismo punto Llega una quebrada Entonces Todas esas cosas Ayudan A que se produzca el movimiento Cuando usted está empujando La otra parte de la quebrada Va comiendo Va comiendo Y el otro va gastando Va gastando Exactamente Hasta que ya Se le mueve la base Así es Y se mueve todo Yo no es que te esté echando La vecina está muy buena Pero te va a socavar un poco Aprovechando que ya estamos A una hora Adelantada de carretera O toda tenés casa En Cartagena Familia Sí Aprovechamos y vamos Hágale No es que esté animado Ya tengo empacada La pantaloneta Del bloqueador Sí, yo sí me di cuenta Vamos Entonces camine Pues vamos Compadre John Jairo Compadre John Jairo Vámonos para Cartagena A disfrutar Todo sabroso Bueno Vecino Chau Nos vamos para Cartagena ¿Cuántos cabemos en el carro? Caben otros cuatro Tres Caben otras tres Camine Música 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 Gracias.